¿Qué es esto, San Juan bendito? ¿A quién se le ocurre armar una capa acá? ¡Oye, este no es uno de camping! ¡Desalojen! ¡Desalojen! ¡Por favor! ¿Quién está acá? ¡Peter! ¿Quién estás ahí, Peter? ¡Manolo! Gracias por despertarnos tan amablemente. ¿Qué están haciendo acá? Nos desalojaron. El señor Raúl tuvo la amabilidad de... ...de prestarnos esta carpita. Así al menos tenemos un techo. Uy, Peter, Manolo, pero yo no les puedo dejar que... ...que estén aquí en una carpa, está prohibido, no son las de camping. O sea, por mí les dejo, ¿no? Pero hay normas y hay que cumplirlas. No, no, no te preocupes, Félix, no te preocupes. Además, no se puede dormir en esta carpa, es muy incómodo. ¿Y ahora qué van a hacer? Muy buena pregunta. Sí, bueno, tendremos que buscar un sitio donde quedarnos. A lo mejor con los González. Ellos son bien generosos. No. Yo me acabo de pelear con la Teresita. Ahí, ahí tienes un asunto que arreglar. Yo ya tengo que irme a trabajar, ¿no, hermosa? ¿Cómo se te ocurre invitar a una alumna a tu cuarto? No, no, yo no la invité. Ella se invitó sola y luego vino Teresita y bueno, se armó la tole tole. Mira, tú sabes que la Teresita y yo hemos sido novios, ¿tí? Sí, sí. Ella es muy celosa y esa falta no te la va a perdonar así nomás. Sí. Porque la Teres podrá ser buena, atenta, cariñosa. Cariñosa, sobre todo cuando estabas en mi caseta. Uy, si esa caseta... Ya, 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 no me cuentes más, no me cuentes más. Bueno, la cosa es que la tienes bien difícil, Laía, bien difícil. Pero yo no hice nada. Incluso mi alumna, mi alumna Herli, dijo que yo jamás me dejé llevar. Que yo solo tengo ojos para ella. La cosa es que tu alumna estaba escondidita allí en tu cuarto. Y esa es una falta que no le va a gustar a Don Gil. Sí, sí, pero ¿y si Don Gil todavía no sabe si ella todavía no se lo ha contado? Creo que voy a ir a hablar con ella, ¿no? ¡Fue horrible, papito! ¡Fue horrible! ¡Y nunca me voy a cansar de llorar! Tranquil, hijita. ¡Ese muchacho se las va a ver conmigo! ¡Y encima la Charo que no prepara el desayuno! ¡Dejo el alma triste y vacía! Ya, chiquita. Yo voy, abrí. Todo bien. Ay, quiero un palco, un palco. ¿Cómo te atreves a venir a esta casa? Don Gilberto, escúchame, por favor. ¡Ya, Teresita, me lo contó todo! ¡Fuera de esta casa! Déjeme que le explique. ¡Una muchacha escondida en tu cuarto! ¡No necesito saber más! Teresa, cuéntale a tu papá qué dijo esa muchacha. Eso no importa. No, claro que importa, es lo que más importa. ¿Qué te dijo esa muchacha? Esa muchacha me dijo que entre el Manu y ella no había pasado absolutamente nada. Y que el Manu está enamorado de mí. Exacto. Esa chica fue a mi casa para agradecerme por una asesoría que le di. Nada más. ¿Ah, sí? ¿Y por qué la escondiste? Porque tú eres muy celosa y sabía que si nos veías juntos ibas a armar un escándalo. Escándalo que armaste y por el cual ahora no tengo dónde vivir. A propósito, ¿no tendrán un lugarcito? No, no dije nada. ¿Vas a perdonar a este muchacho? ¿Tú le crees? No lo sé, papito. Pero todo lo que dijo esa chica lo deja muy bien parado del Manu. ¿Seguro que no tuviste nada que ver con tu alumna? Lo juro. Papito, déjame que quiero hablar a solas con Manu. Está bien. Pero no creas que porque no tienes dónde ir, ¡vas a dormir bajo este techo! Anda nomás. ¿Y bueno? ¿Y me crees o no? Sí te creo, Manu. ¡Eh! ¡Manu! ¿Qué pasa? Sigo molesta contigo. Me mentiste. Me dijiste que esa chica era fea y la verdad no lo era. Para mí, para mí es horrible. Cada vez que pienso en ella digo... Manu. Sí. Yo ya estoy harta de sentirme insegura. ¿Y sabes por qué me siento insegura? Porque tú y yo, Manu, no formalizamos. Esta relación no va ni para adelante ni para atrás. Bailecito, que besito, que bailando en taxi churro. No, Manu. Yo quiero formalización completa. El paquete incluido, con todo. Si no, nada, Manu. Si no, chuchuchu contigo. No creo que tengamos problemas en dejar las cosas aquí. ¿Estás seguro? Sí, hasta que tengamos dónde quedarnos. Ya. ¿Hablaste con Teresa? Sí, hablé con Teresa. Don Gilberto lo sabía todo. Me imagino cómo se puso. Sí, pero bueno, finalmente Teresa me creyó. Fue muy noble lo que dijo Kerley. Ella pudo haber destruido la relación. Sin embargo, dijo la verdad. Claro. ¿Y entonces te amistaste con Teresa? No, precisamente. ¿Por qué no? Teresa está cansada de ser solo mi enamoradita y quiere algo más formal. ¿Qué tan formal? Formal. Formal. Bueno. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Supongo que... que sí. Porque supongo que quieres a Teresa, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Llegó la hora de los valientes. La hora de los valientes. Y eso fue lo que le dije. Así que él ya verá. Mientras tanto, tú eres el único hombre de mi vida. No, Gilberto. ¿Ah? Teresa. Tenemos que hablar. Jamás imaginé encontrar alguien como tú. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tienes cara de traerme malas noticias? Al contrario, papito. Es la mejor noticia del mundo. Mi hijo tiene algo que pedirte. Quedamos en que tú ibas a hablar, viejo. ¿Es mi novia o es tu novia? ¡Por favor! ¡No me logres la sorpresa! ¿De qué sorpresa están hablando? ¡Dime! Primero tómate un yonquecito, Gilberto, por favor. Eso. Claro, claro. Ahora. ¡Habla! Gilberto, vengo a pedirte la mano de tu hija Teresita para mi hijo Manolo. ¡Papá! ¡Papito! ¡Se nos va! ¡Se nos va el pelado! ¡Cállate, Manu! Gilberto, tranquilo, por favor. ¿Por qué me has hecho esto, hijita? ¿Cuántos meses tienes? Papito, no estoy embarazada. ¿Entonces por qué tanto apuro? ¿Por qué no sigue casi nomás enamorado? Gilberto, nosotros queremos formalizar. Ellos se aman. ¡Papito, di que sí! ¡No! ¡Papito, no me puedes hacer esto! Yo te lo dije, Teresa. ¡Bueno, Manu, no nos queda otra opción! ¡Tenemos que fugarnos alista tu manata! ¡Déjate, hermano! ¡Déjate, hijita! ¡Déjate, hijita! ¡Déjate, hijita! ¡No puedes hacer eso! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Acepto la propuesta de ese muchacho! ¡Ah, hermano! ¡Oye, por favor! ¡Oye! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Ya, papi! Gilberto, vamos a ser consuegros. ¡Tú! ¡Tú siempre has sido una persona muy correcta! ¡Pero tu hijo lo único que heredó de ti es tu nariz! ¡No, Gilberto! Yo le prometo que voy a ser muy feliz a su hija. No va a tener ninguna queja. ¡Eso espero! Bueno, ahora que ya todo salió muy bien, yo tengo que regresar a mis labores. Ahora que ya formalizaste, busca un sitio donde dormir. ¡Chao, Gilberto! ¡Así lo haré, viejo! ¡Gracias! Bueno, ahora tenemos que pedirle permiso a mi mamita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!